Sí que estáis de cumpleaños, 25 ya, qué barbaridad. Qué éxito tan maravilloso. Sois unos valientes. Qué tesón, qué fuerza. Todo lo hermoso que habéis hecho durante todos estos años. Que sois divertidos, reivindicativos. Que sois siempre gente con la que nos encontramos a gusto. Para los que ya tenemos unos añitos, ha sido nuestra referencia. Es que yo os veía ahí por Chueca cuando empezabais a salir. Habéis hecho algo que era necesario, porque no había. Habéis rellenado un espacio y lo habéis hecho muy bien, enhorabuena. 25 años de lucha, 25 años de pelea, ayudando a muchas, muchas personas. Tiene que ser motivo de orgullo para todos los ciudadanos, no solo para los gays. Tener una revista donde podré encontrarnos. Hay una relación que va más allá. Yo ya hace mucho que estuve por primera vez y es un placer estar aquí en los 25 también. Yo me acuerdo de vosotros desde que empezamos, con el canto del loco, que alguna entrevista nos hicisteis y me hizo mucha ilusión. Felices de estar por aquí. Feliz, feliz, feliz de felicitaros por esos 25 superañazos. Tan maravillosos que nos habéis hecho pasar. Con todo el cariño que me une a vosotros a lo largo de todos estos años. ¡Muchas felicidades, Shanghái! Quería felicitaros y mandaros un abrazo. Mandaros un beso enorme. Por esos 25 años anteriores que nos han hecho disfrutar. Felicidades de todo corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de 25 años! Somos de la misma generación. ¡Feliz cumpleaños de 25 años! Muchas felicidades por estos 25 años. Por estas bodas de plata. Enhorabuena y que seamos todos super felices. Que cumplan muchísimos más. Que cumpláis muchos más. Muchos. Y por otros 25 llenos de ilusión y dedicación. Y que yo los vea con ustedes. Soy un fiel seguidor. Los seguiré leyendo. Muy, 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 muy de cerca. Y que cada vez haga menos falta. Porque se haya normalizado todo. Que seáis libres, cada vez más libres. Arriba la libertad sexual. La libertad de expresión. Arriba la libertad. ¡Fuerza! Que dentro de... 150 años más. Todavía pueda seguir haciendo alguna portada para Shanghái. Con muchos filtros y tal. A lo mejor todavía estoy decente. Continuar así de guapos y de bien. Un beso muy grande. Los quiero. Besos.